Lo oigo, lo oigo, lo oigo en todos lados Ay, me voy a volver loca No, ya, ahora sí está acercando Mucha como tuve Ay, esto empieza Ay, eso Ay, pero qué es eso, qué patas más largas Ay, qué brazos más largos también Ay, esa cara con esos ojos Esto no me va a gustar para nada Ay, qué feo está este lugar, por favor Ay, qué pasillo más tenebroso Dice que es por aquí ¿Qué es eso? Eso es sangre Mientras más camino, más miedo me da Qué feo está esto aquí Mira esas manitos ahí, esas manitos ahí Por ahí se subió a alguien y dejó las huellas Eso es un pasadizo secreto Ay, no sé si quiero meterme por aquí No, no, ella no quería asustarme Dice que gracias por haberla liberado Ay, que me vas a devolver Por favor, ¿cómo? Ah, hay una estación de tren por donde nos podemos escapar Espero que tengo que subir para allá Come on, dice que come on No sé si confían Ay, Jesús María, Dios mío Qué clase hueco Que me levante A ver, me están sudando las manos Ay, bebé Ay, Dios mío Dice que necesita que confíe en ella Y se acaba de ir por ese hueco ¿Pero qué fue lo que le aló? Le aló una cosa Abrimos la puerta que nos llevará a un lugar aún más tenebroso Ay, me agarró la mano Suélteme Ay, por Dios La elastizada Ay, tiene la muñequita en la mano Ay, ella quiere jugar Tengo que pasar los juegos Para que me dé el código de tren Ay, el muñeco se va a ir bajando Si me equivoco Eso me pone muy nerviosa Porque es bajo presión Esto es bajo presión, queridos amiguitos Rojo Rojo, rojo Ay, no, 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 no Ya viene por arriba de mí No, lo tengo arriba Lo tengo arriba Ay, round Blue, red, yellow, green Blue, red, yellow, green Blue, red, yellow, green, yellow Blue, red, yellow, green, yellow Repetirlo me ayuda, eh Yellow, green, yellow, violet Blue, blue Blue, blue Red, red Violet, violet Ay, qué alivio Ay, round 3 Cada round es más difícil White ¿Dónde está white? ¿Dónde está blanco? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí ¡No! Ay, Dios mío Esa cosa está bajando No, no, no Poco media Pan y pan y pan White White, orange Lo tengo arriba Yo sé que esto está fácil Pero es que me pongo muy nerviosa Dice que hay peor destino que la muerte Que me levante ¿Qué va? Me pongo muy nerviosa Violeta Ok Violet ¿Pero por qué te dice orange? Es orange ¿Y por qué estoy pensando en eso? Violet, orange No me digas que Ay, round 4 Otro round más Pero, hijo Blue Blue, red Con una J Ay 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 No, 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 no Blue J No es verde Es blue y J Arriba Ay, viene de la pandanita para arriba de mí ¡Usted, blu, blu! ¡A la pao! No, 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 no Viene para arriba de mí Esto es muy largo Blue J Corazón Y sin interrupción Ah ¡Ah! ¡Real largo! Blue J Ay, corazón Cositas de esas que no sé qué cosa es El corazón ¡Ah! ¿Y eso? Quinto round Pero yo se apie los botones por tu madre ¡No me digan! Pero eso no es que lo hagan ¿Eh? Dice que hice un trabajo espectacular Ay, me vas a parte del código Gracias Que estoy loca por irme de aquí Dame Mami esperaba que el juego pudiera durar un poco más ¡Ah, cómo quería ir en longa si me demoré cantidad aquí! Dejen dicho en los comentarios si ustedes pueden pensar bajo presión Porque yo me vuelvo una caquíngueri Tengo mucho miedo ¡Ah! Está como húmedo No sé, brilloso Tengo frío Tengo hasta frío Qué creepy está esto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alarado! ¿Pero y esto qué es? Me echaron un vapor en la cara ¡Ah! Ahora no veo bien ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Uf! Esta silla puesta aquí trabando esta puerta Vamos a averiguar por qué ¡Ah! ¡Sangre! ¿Por aquí hubo una matanza o algo? ¿Por qué? Ustedes dicen que los juguetes se rebelaron contra los humanos ¡Wow! ¡Lo hiciste fantástico! ¿Quién te dio permiso para ser tan inteligente? ¡Ay! Dice que quién me dio permiso para ser tan inteligente ¡Ay, papá! ¡Miren para estos huecos que terminan aquí en esta arena! ¡Ah! ¡Qué miedo da esto aquí! ¿Sabe, Dios, qué era lo que pasaba aquí? A ver qué era lo que pasaba aquí A ver qué era lo que pasaba aquí en la arena Dice que me levanta, pero no quiero levantarme Ay, Dios mío, mi corazoncito Ansiedad Ay, checa, tú verás, lo que te voy a meter es lo que te voy a meter ahora A ver, a ver, lo oigo, lo oigo Mira, lo oigo, lo oigo, lo oigo en todos lados Ay, me voy a ver loca No, ya, ahora sí está acercando Escucha como el ruge Ay, dice que hay peores destinos que la muerte Que me levanté Oye, tú verás ahora Coge Ay, míralo, 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 míralo allí Pero es que hoy es una facilidad para moverse un hueco para el otro Ay, ay, cada vez sale más hasta que se te aparece ahí, adelante en tu cara Ay, en cualquier momento vamos a pasar el susto de nuevo, eh ¡Cuchacho! Mira, 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 no es que son más de uno o qué Sí, mira, hay uno abajo y uno arriba Mira, mira, uno, dos No, 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 sí, sí, definitivamente es más de uno Ay, no, 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 no Hay que meternos todos por el hueco para ver todos arriba Vete, vete, tú, vete, 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 vete Ah, creo que lo hemos logrado ¿Qué dice? ¡Hurray! Mami está tan orgullosa de ti Ay, dice que mami está muy acuñosa de bien No me diga, dice que ella tenía esperanza de que me quedara aquí para siempre Libertad, ven a mí Ay, hay que coger esa palanca ¿Qué es eso que hay del lado de allá? Por favor ¡Dios mío! Hello ¿Qué vas a hacer? ¿Abrirme la puerta? Ay, buena gente entonces, ¿o qué? O viene a comerme una de dos Espérate, por si acaso De lejito te ves más bonito Ay Se fue para la izquierda, eh No sé si seguirlo No sé si es buena idea Ay, papá Este curso de obstáculo avanzado Es diseñado para testar tu endurrencia física y la fuerza ¡Alabado! Tipo parkour, sí Obstáculo Los luces son simples Las luces se acercan Puedes mover a través de los obstáculos A este momento Ah, cuando la luz se encienda no me puedo mover El amor de PJ Pugapillar Otro bicho, más Eso es todo Así que si alguien merece morir solo Es tú No me diga Dice que me merezco morir sola Ay, mi madre Ay, hay que pararse Cuando la luz se enciende Arriba Bueno, estas luces Así tampoco nos guían Ahí viene el perro El perro asesino Ay, como se está secando Porque él corre Con luz Apaga y con luz Enciende Dale, dale, dale Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta, puerta Y aquí como veo Si hay luz O no Hay que avanzar Rápido, rápido, rápido Mientras luz Apaga Ay, no Ahí viene que se pela Qué rápido camina El bicho ese No es un perro Es como un cien pie Qué sé yo Cara de perro Con patas de cien pie Ay, Dios mío Me va a agarrar de nuevo aquí Ay, este túnel El túnel de nunca acabar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tengo mucha piel No quiero Creo que el perro Se me agarre de nuevo Está ahí mismo Ay, ay Ay, papá Tiene un clase Cuerpo Arrastra un cuerpo Kilométrico Él Ah, creo que Cogíme un poquito De ventaja Ay Bueno, pues creo que Le pasé por el lado Y no me vio Menos mal Qué feo Pero es bobo Ay, mi madre Esa puerta Allá en sangre No creo que Ahí no quiero entrar Mami Just decided You won Oh, mira, ya Come back Come back to me Ay, esa risa Por tu madre Come back to me Ay ¡Dos Dios santo! ¡Qué clase su** Me ha dado Esa mujer No, no Vamos a jugar One last game Ay, no Yo no me lo heapatido Y Eight Nine Seven No, no, no Eso me pone muy enviosa Ay, qué susto Me ha dado Esta miércoles Ay, pero ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué no? Con esas patas largas que ella tiene y esos brazos largos. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Hasta los mocos me he sacado a juego este. ¡Ay, de nuevo! ¡No, no, no! ¡Será, no! ¡Hay quien está de aquí! ¡Hay quien está de aquí! ¡Vamos a darle Candela! ¡Candela! A ver. No, ella no va a ser tan tonta venir para que con Candela. ¡Ay, mi madre! La que se va a comer soy yo. ¡Amao! ¡Amao! ¡Ala mi mambo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligroso está esto! Si me coge con esa mano, ya ustedes saben, me desaparece. ¡No, no, no! Me salieron los boquitos, dentro de poco se me salen otras cosas No, me salen 3, 4, 5 y todo Me he muerto ya, no sé cuántas veces aquí Oye, esa risa de ella me pone muy mal Mira para esto, me está escribiendo en otro idioma Rompí el juego Ay, viene que se fuera, viene que se fuera, papi Ay, 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 no Ven, 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 acércate, bobita Acércate que tú eres lo que te voy a meter Copito con mortadella Mira, ay, ya, ya, ya Se quedó trabada, se quedó trabada Dale, dale chico ¡Ay! ¡Ay pobrecita! ¡No! ¡Que sangre! ¡No! ¡Esa parte de boca! ¡Ay papá! ¡Aaah! Esa araña, es una araña Que de metal ¡Ay que feo estaba eso! ¡Esta funciona con tren! ¿Oyeron? ¡Hace poco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy muy feliz! ¿Hace poco por qué? ¡Al lavado! Esto está teniendo un giro aquí que no me gusta para nada La muñequita aquella que parecía buena gente Yo creo que de buena gente no tiene nada ¡Ay mi madre! Estamos cogiendo velocidad ¡Stop tren! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Pues cabrón! ¡Al lavado! ¡Pero que no entiendo nada! ¡Que ya lo termino así! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay!